En la Ketch, bendecido momento presente, Quines Planetarios, bienvenidos a la lectura diaria de sincronización. Yo soy Cósmico Guerrero 156, y durante los próximos momentos estaré leyendo el mensaje sincrónico del día. Te invito a que te quedes en sintonía y nos sincronicemos. ¿Comencemos? NS 1.36.5.11, KIN 36, Guerrero Planetario Amarillo. Afirmación diaria. Yo perfecciono con el fin de cuestionar, produciendo la intrepidez. Sello la salida de la inteligencia, con el tono planetario de la manifestación, me guía el poder del florecimiento. Sello solar del guerrero, cuestionar, intrepidez, inteligencia, fuerza cósmica, facultad de tener contacto y comunicarse con la conciencia galáctica. Tono planetario, perfeccionar, producir, manifestar. La cámara planetaria manifiesta el desafío. Pregúntate, ¿cómo perfecciono lo que hago? Ahora siente la perfección del 10. Siente los 10 dedos de tus manos, los 10 dedos de tus pies. 10 es el poder de la manifestación. La relación entre 4 y 10 es de 6. 10 es la base del sistema decimal. Decimal significa la matemática posicional basada en 10. Para llegar al siguiente nivel, se añaden ceros. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1.000. Este sistema surge con la idea del cero. El cero crea un orden mayor del número. Arquetipo galáctico, el descubridor. El descubridor, también conocido por el nombre de decodificador, agente de inteligencia, científico cósmico, guerrero amarillo, poder de la inteligencia. El guerrero define la naturaleza intrépida del poder de la inteligencia cósmica del descubridor. El descubridor es el tercero en recibir el empoderamiento de la conciencia cósmica del inocente. En el descubridor, la inteligencia es el florecimiento de la conciencia cósmica. A través del cuestionamiento inteligente del descubridor, se descubren y desarrollan nuevas formas y métodos para todos los seres. Desde el poder de la atemporalidad del mago, el descubridor permanece receptivo a las pistas y sugerencias del universo que indican en qué dirección debe ir un método o forma particular para ser aún más eficaz. Del inocente aprende a mirar, esperar y escuchar. Del vidente, recupere el poder visionario para comprender y descubrir lo desconocido. Quinta luna entonada del pavo real, luna de la radiancia. Sendero 18, la conciencia evoluciona la inteligencia. Heptada 18, blanca, la humildad refina la meditación. Luna 5, poder de la inteligencia. Afirmación Kali, mi nombre es el glorioso nacido del loto, yo catalizo la luz y el calor interior. Luna 5, día 11. El planeta Tierra es un depósito o recipiente del espectro completo de la totalidad de las enseñanzas del cielo cósmico. 52 preceptos de la historia cósmica. In 36, precepto 36. Todos los archivos de la película de cada ser que ha existido están almacenados en la cuarta dimensión, que es el espacio de la imaginación o reino imaginal. Heptada 18, precepto 18. La historia cósmica es la estructura del universo proyectada a través de tu propio cuerpo y ser como una armoniosa obra de arte. Postulado de la dinámica del tiempo. Guerrero planetario amarillo. El compostaje radiosónico transduce en luz la identidad tridimensional restante. Este momento de excitación estelar libera la evolución final de los conjuntos del holon cuatridimensional de la personalidad alternativa, la masa radiosónica colectiva, hacia una condición pura de encuentros transmigratorios de super a subliminal de la nave del alma. La llegada a esta condición representa el límite de la aplicación de las armónicas celestes como el índice de las potencialidades del vector tiempo dentro de un determinado macro orden, la galaxia. 260 llaves al sincronotrón, 16.10. El sistema del cubo es el orden universal, una nueva espiritualidad galáctica más allá de la ciencia y la religión. La radiancia es clave, es lo que hace que la inteligencia humana sea como la de las ballenas y los delfines. Yo soy uno con la tierra, la tierra yo somos una solamente, la cultura galáctica es en paz, in la catch.